Mi nombre es Dina Marcela Méndez, soy la mamá de Juan Osorio, va para la carrera de Medicina en el nombre del Señor. Bueno, gracias a Dios primeramente por todo esto que hemos dejado atrás y lo que hemos logrado agarrar, porque ha sido por su misericordia. Le doy tantas gracias a él porque el alcalde tuvo esa iniciativa y que sé que muchos jóvenes de los que están aquí hoy, estos sueños se van cargados en esas maletas. Que yo como mamá me siento feliz, a la vez triste, pero con la victoria segura, porque sé que son sueños de los que uno como papá a veces quiere realizar, pero que se truncan, pero que Dios sabe y conoce ese sentir en uno. Y bueno, hoy día veo ese sueño reflejado en Juan Andrés, que sé que Dios lo va a guiar primeramente, va a ser su director, que muchas veces veíamos eso lejos por lo de la estadía, el transporte, el capital que nos tocaba colocar como papá, pero que siempre estuve como, Dios mío, tú vas a solucionar, tú empezaste esta obra, vas a terminarla. ¿Y la terminó? Y la terminó porque yo era señora y yo le decía a Juan y yo en el baño, señor, tú empezaste, tú sabes que yo no tengo de dónde dar, tú empezaste, tú terminas, tú terminas. Y siempre fue esa convicción, esa certeza, y que Dios no nos tocó. Hasta el momento no nos ha tocado y tampoco nos va a tocar. ¿Ustedes como padre nos han dado, o si han dado plata para este proceso? Nada, las vueltas que ellos tienen que hacer de pronto un papel que tengan que sacar y firmar, pero del resto no. Gracias al señor, al señor Gabriel Calle, al profesor, el coordinador, todo, todo, todo en general, y que mi esperanza es estar con ellos allá, y que dejo todo en manos del señor. Bueno, ella deja todo en manos de Dios, ¿y usted en manos de quién la deja? En manos de Dios también. Bien, mi nombre es Juan Andrés Osorio Méndez, actualmente admitido y próximamente estudiante para la carrera de Medicina en la Universidad Nacional, realmente más que agradecidos. El paso que damos hoy y que hemos esperado por tantos meses a que se pudiera realizar, y aún pese a de pronto las adversidades y los obstáculos, realmente hoy podemos ver la mano de Dios que nos ha sostenido y pues lo seguirá haciendo. Y que Él hace todo completo, porque Él lo que promete lo cumple. Así que, confiados en que lo que vamos a realizar en la ciudad de Bogotá, que es nuestra formación profesional y también humana para servir con calidad a la sociedad, sea con todo el compromiso y la disciplina que esto merece, porque queremos realmente representarlos a ustedes de la mejor manera posible y honrar esta gran responsabilidad que está en nuestras manos. Entonces, agradecidos. ¿Cuál es ese consejo que se deja el uno al otro antes de usted salir? Mami, mira que ya me voy, mira mami, ¿cuál es ese? Bueno, realmente es que no deje de orar por mí. Nosotros somos cristianos, gracias al Señor. Y sabemos que el ambiente en la ciudad es muy pesado, muy complejo, y para nosotros la adaptación va a ser bastante difícil. Así que uno no sabe exactamente a qué retos se puede enfrentar, pero siempre confiando en la mano de Dios y los seres queridos que dejamos atrás, pero que están presentes siempre con nosotros. Mi mensaje es que son tantas cosas, como le escribí en una carta, que a las palabras se le hace un nudo en la garganta a uno, pero que yo veo en él reflejados los sueños. Que un día tuve, pero que Dios sabe cuál era ese propósito. Entonces, que aproveche al máximo, que tenga la mirada puesta siempre en el Señor, que nada lo trunque, que cuando sienta que no puede más, doble rodillas, que en él solo hay la certeza, la esperanza y la fuerza que necesita. Y bueno, que acá lo esperamos y que si Dios lo permite, un día podamos estar juntos allá. Que es las ganas que siempre hemos tenido. Y bueno, que Dios obre poderosamente en esa palabra que él nos ha dado. Que sé que va a ser completa. Que Dios lo que empieza lo termina. Todo lo da completo. ¡Gracias!